hola super amigos super suscriptores del mundo bienvenidos a de nuevo auto hidden 2 free alliance versión se acuerdan de el bug de la araña esta que te crece el juego pues aquí estamos de nuevo otra vez para vengarnos de ese maldito bicho vamos a meterle unos tiros vamos en esa barbilla que tiene a ver que ya tuvieron que venir a fastidiar fuera sona y es igual vamos 22 tontainas de un tiro y ahora sería como he matado a siete de un golpe vamos que 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 no os molesto macho sois unos malditos monstruos demonios hay come come rayos de sol o yo que sé que sois no sé no tenéis ninguna explicación científica de qué es lo que sois fuera de aquí no veis que estoy protegiendo tú no te teletransportes no reaparezcas muérete vete con tus amigos a al cielito al cielito todo kid en yo que sé ah ahí hay algo raro voy a cogerlo que es red clay que estas cosas que brillan en el suelo son para mejorar las armas y cosas así no sé dónde está el bicho y ya está pumba esto sirve para comprar cosas tú que me estás mirando esto que quiere no sé dónde estoy y ha hablado con un perrito muy mono es el perrito de la perdición otra cosa es el perrito de la perdición el perrito de la perdición sí lo llamo así que me han quemado oye que me han quemado que me han estampado contra el suelo tío no déjame un segundo bicho que recargo a ver a ver a ver pero déjame ya está ya me tienes hasta las narices toma ya eso pasa cuando calientas el guay y también unas bolas energéticas de energía que me acabo de percatar que puedo cambiar de balas bueno sigamos que quiero buscar ese bicho barbudo y no sé dónde está yo creo que creo que me tiene miedo chicos e la araña barbuda y si no lo encuentro pues voy a por el gorde inflón ese raro vale ya sé dónde estaba os acordáis de un puente raro pues ahí es donde estaba si es que explico muy bien dónde dónde especifico los lugares quitaos del medio bicharracos a ver sigamos nada nada por aquí fuera de lo normal un pueblito un pueblo lleno de de feos vamos que sólo saben hablar japonés bueno vamos a seguir buscando mejor o barro at otro cosa reluciente aquí tiene que estar el bicho vamos y según el radar si aparece una calavera roja es que está por aquí el problema es donde tío pues no puede ser tan complicado encontrarlo mira voy a enfrentarme contra estos fuera no me peguéis bofetadas en la cara yo si no os doy en el culo como yo que sé que me habéis tomado por un vieja de eso que malditas arañas odio a las arañas macho las odio profundamente quita bicho que no te mueres ok o eres choc norris creo que estos tíos han nacido de choc norris no se entiende de lo nada de lo que dice eh despierten toma esto bola de energía puma maldición no socorro me quedas sin balas me quedas sin balas quédense ahí un segundo voy a recargar las balas toma 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 todo bola de energías me pica el brazo bueno a ver dónde estáis aquí estáis venís a por el segundo round no toma toma ya que os moráis ya macho es imposible hacerles daño con estas bolas caca son bolas caca las bolas caca no hacen nada y el bicho barbudo creo que se creo que es un cobarde pero conozco otro sitio donde puedo encontrarlo aunque es una salvajada es algo súper mega auto tú que están tú que estás mirando ahí al horizonte qué haces esperando tu muerte o qué vale es aquí vamos por un pantano lleno de caca con un montón de arañas caca todas arañas caca me he equivocado de camino porque me he estampado contra eso ha quedado de pelotudo la verdad ahora sí ya sí vamos a enfrentarnos contra ese bicho un poquito te voy a romper el nido araña estúpida ya está alerta manhunter ataque como que manhunter canter ataquín no estoy detrás tuya no era broma era una broma era un solo una bromita era solo una broma es que yo pasaba por aquí dando un paseo y es que me encontrado esta tela de araña y me parecía muy divertido romperte la es que es que te pillado te pillado en un momento injusto venga recarga las balas recarga las balas no toma esto dicho aún no es inmortal toma aún socorro socorro emergencia policía no sé el fbi o quien sea socorro nos vemos nos vemos era broma era sólo una broma era una broma era una broma yo me largo de aquí vamos ese bicho me da un canguelo que flipante y con la barba que parece rasputín madre mía ahora y me queda aquí es la cueva de pensar la llamo la cueva de donde pienso donde estoy en 3d disparando esto es con un sol pero hay e bueno vamos a dejar hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado esta esta parte especial bueno no es parte especial era jugando un poco alto aquí de intentando enfrentarnos a la araña cosa que no ha sido posible nos vemos en el próximo vídeo